y nada papi aquí vamos a comenzar ya con él es lo que vinimos no sabes cuánto no, 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 no estamos jugando carrizo solo se muere el que se olvida pero va a parar va a volverlo que te juego comete un poco pues él sabe que llevamos por el capítulo este lo que se llama de raca solo un chincito de volumen aquí para tu sabes para que te asustes bien asustar y te vamos a seguir el actor me dice tengo que buscar una herramienta se me había olvidado y todo que este juego es muy lento para mí pero no me está le dando entonces tengo que buscar una herramienta la cual es no sé cuál es pero este hospital espantan espantan gente todo está atascado todo está atascado necesito una herramienta ¿dónde estará la herramienta? ¿para dónde tengo que ir? la cual por aquí no es esta no se abre una llave ¿dónde puede haber una herramienta en un hospital? la área esa quieta por aquí seguiremos el camino para ¿para dónde vamos? ¿y dentro? ¿para allá? ¿dónde está? ¿qué o sea? Pero es que se me había olvidado que este juego era así Y esa luz cambió de color, ¿verdad? Y esa puerta se abrió, ¿verdad? Luego ya tengo miedo No quiero entrar ¿Pero te estás llorando o te estás riendo? ¿Alguna de estas me puede servir? Aquí me van a pegar un suco ¿Quién estaría llorando? ¿Qué es lo que pasa con este loco? Desde el día uno me estoy quejando de ti Tu lentitud me afecta Vamos, vamos equipo Papi, lúcete al obrero Lúcete al obrero Nada, 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 nada Ya va que tengo que Este... Vamos a decir por aquí pasa Cuarto encerrado Ah, una llave, bebé Esto, meeting room Adivina por qué vamos ahora Ay, 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 algo está pasando que me bajo la cara Cuando él agarra el poder de este arco, es por algo Ay, Dios mío ¿Dónde crees que vas a ir ahora? Va a bailar ¿Teんな P- joissy Loco Uscar ¿Qué pasa marito? ¿Dónde crees que estás? ¿Dónde crees que estás? No mezclas tu cara hasta que te vayas ¿Dónde crees que estás? ¿Dónde crees que estás? ¿Dónde crees que estás? Pucuta madre Para acá creo que era el metiento Miren por aquí Abre Abre mi loco como en un tope encerra marico ve que a rechera web un juego completo capítulo completo lo pasé sin correr pero pateo quítate el r era marico estás marico no sea marí que vale esta papelera digo que a rechera bueno este señores adivina qué tenemos un clickeo este es de poder parecía estirar a la de tránsito y como es Siento que subí de nivel Porque al fin puede ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 por favor estoy pidiendo permiso o sea que cree usted o sea uno cuando llega un sitio no dice permiso por favor y te da chance de pasar tú vas pasando así yo no la toqué ni la recoste nada eso es lo que pasa con la gente que tiene conciencia ellos creen que son dueños del mundo claro confiaron así dijeron no vamos a estrangularlo el truco aquí primo pero hay que ir mira así despacito puta me cagó gavia maricona pero no que estás estamos días a ver a ver a ver dale pues mi loco será que es por aquí marico es por aquí que esta es la de los problemas señora yo ni la estoy tocando esa señora tiene problemas marico será que si es por ahí pues esta vez intenta pasar así por un lado dios vamos a intentar así no tiene que ser por ahí primero o serviría como una pistola es que ve es al frente marico o sea no nos dejan este tipo tiene problemas es que mirale las manos eh las pones peluco y ahora las estoy tocando las estoy tocando vamos a ver no sé qué hacer será que tengo que tirarle algo vamos por otro punto quizás todavía no está activado yo poder pasar por ahí puede ser mal 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 cae que será tengo que pasar arrastrado 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 sí qué pena no pena que estas son las que te ahorcan ve las que están así para para verga qué vergüenza aquí hay otra loca ve también le da la locura a ver aquí huele como a mierda huevona aquí ha agachado no y el detalle ahora es salir marico de aquí coño ojo ahí ojo ahí ojo ahí no lo quita ojo ahí lo quita no te estoy haciendo nada no te estoy haciendo nada o cae con una vaina no pero aquí también quieto lento coño no pero es que aquí ha agachado no cuadra el mío es el día es tú estupe a su aloca me la pela te dije que me la pelaba abre 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 cierra le cierran a los loquitos este será que tenemos que bajar hasta coño marico creeme que la velocidad para de pasar el juego marico es mucho más eh ya va una cosa marico pues yo no había le decía correr pero hola y arre este mira está botando la y papi pero está como rara cae de arriba cae de abajo cae la de abajo para arriba la de arriba para abajo mira aquí hay una gotera no se ve de dónde salen las gotas a ver mira mira ese mira hay una parra unas gotas de arriba otras para abajo o sea a ver la nota que dice el sensor de peso parece no porque poco de loquito allá arriba intentando montarse todo la misma vez creo que no lo dañaron mira 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 cómo se en ese sensor ve ya va que no leí pero no no lo no lo no es posible va traer una copia de allá en la oficina de los africanos ok ok agarra la nota sé que ya me estás diciendo que agarren la oficina de misión pero vamos vamos a buscar la atención que es como una recepción para allá se ve como peligroso que es esa misma la para que esta Gracias. Aquí no hay nadie, vieja. Aquí me la pelas toda la verga. Aquí no hay nadie. Ya morí allá afuera. ¿Sabes qué? Escúchame bien. Mano, te van a faltar para pelarme la verga. Vamos a lanzarnos la de... ¿Sabes la técnica 4855? ¿Sabes cuál es esta? No, no funciona. No, no va a funcionar. Abriese la puerta, primo. No sé qué estás haciendo. ¿Qué te pasa, viejo? No seas... No, me mató, pues. No funcionó la técnica, viejo. No, no, no. Hola. Con las manos duele menos, marico. Esa es madre. Madre. Padre. Pues bien. Pero ¿sabes qué? Con este no va tanto como el de Dolores. Marico, el de Dolores sí da más cague, güey. Pero una vieja lo que... Me presento ese parque. Y agarre la llave. Mira, pute a lo yo. Marcanza, el muletado. Muletado, gafo. Ay, ¿cómo salgo aquí? Ay, ay, ay. ¿Y pero qué? ¿Me empujó? No se cayó. Pero obligatoriamente tenía que pasar por este camino. Ese bricero loco, chico. Míralo, hay otra vez, coño. Pero este muletado sí, jo. Bien. ¿Tú qué? ¿Te teletransportaste, cabrón? Vamos, corre, papi. Corre, corre. Necesito irme para el base, man. ¿Esto? Oh. No es. Base, tenme, no es. Yo lo tengo al frente. ¿Eso qué? No se abre. Coño, es tu madre. ¿Para dónde? ¿Puriste? Beseme. Baseman, aquí está. Coño, ¿y por qué tú me evitas? ¿Qué no? ¡Obre! ¡Tu madre, cierra! ¿Cómo te...? Tienes que cagar, maricón. Margas. No me hagas arresto. Eléctrico, eh. Progando. No me hagas arresto. Coño, hasta que el fin. Una linterna. Una llave, tú, pa' que la vas a tener en la cabeza del cabrón. ¿Entra vez me estás persiguiendo, vieja? No. ¿Algo que hace, papá? O sea, a ver. Se abre. Locker. Se abre. Se... Ah, no, pues. Aquí nos quedamos encerrados, pues. Ok. Algo decía de... 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 Corta. Corta. Mira aquí. Dice... Control. OK. Select. ¡No me paga, mal huevo! Joda, mal parido. Me cagaste. ¿Qué mierda sería? ¿Qué mierda sería? Ahora sale el control aquí La sale el control Eh, la sale el control Eh, la sale el control Bueno, necesito la sala de control ¿Dónde queda la sala de control? ¿Dónde queda la sala de control? Yo bajé por eso Yo cogí para allá A ver Pero veas como le digo O sea, me siento bien porque Eh Ya puedo correr O sea, tú no sabes tú Porque yo me gasté tiempo Ni caminando, marico O sea, mi se me fue toda vida en este juego más de cuatro horas solamente caminar pero dale un botón y este tenía un trabajo bien difícil uy mi loco pero que te pasa no entras como la gente normal por la puerta pues en realidad no sé cuál es el objetivo marico de darle ese botón ¿sabes? yo me hice sumado por esa ventana para ver que lo quería que es largo si vamos a pensar y primero como gente pensando hoy vamos a preguntar al loco salió volando por la ventana a ver primo ¿qué pasó contigo? este... eh... ok creo que me toque irme para allá esa fue la... ¿viste? si me entiendes? ese fue el mensaje él lo tenía plasmado y clara púntate GG vamos arriba vamos salta eh... eh... está con una silla no sé ¿cuál es el mensaje que os puse? ¿canea... ¿cangribeamos? 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 Así es. ¿Dónde está en la silla? ¿Dónde está? Se me abre la main Dijo que algo se desactivó ¿Pero qué? ¿Será que tenemos que seguir los cables? ¿Eso no? A uno le tiraban piedra A esta altura Salen los cables negros Acá Se activa Yo ¿Pero? ¿Pete? Sí, no tengo miedo Ya no tengo miedo A una calabaza A una calabaza Nada pasó Yo no escuché nada A los lados No es mi casa No, la de aquí Por ahí bajé yo Por ahí Bajé yo también Por ahí fue los tubos Ok Aquí abrí Ah, mira por acá ¿Sabes para qué es esto? Para el ascensor Que está ya Está atrapado Vamos a hacerle por ese ascensor Estás claro Estás claro Ok, ¿qué manera? Aquí vemos ¿Qué utilizamos esto? ¿Qué nada? ¿Qué nada? O sea ¿Eso es como que ¿Pasa? ¿O no pasa? ¿Qué vamos a explotar? ¿Qué? 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 Ocho de tu madre, mamagüegos Estaba dormida, vieja Tú no tienes oficio Estos no querrán decir por qué Ah, es eso, porque tiene mucho peso Así pilla Sacar las plastas de mierda es esto Pero por cuatro personas Ay, agárralo, por un pie Date cuenta que le sacaron los ojos O sea, es más ahí Pesa menos porque le sacaron Vamos Es que qué vergüenza con ustedes, ¿no? Estos dichos tienen problemas Imagina que reviven así Ah, con este sí podemos subir Vamos a sacar los top Me hace mucho peso Mira, mira, estamos viendo Ay, míralo ahí, yo iba a correr para allá Voy a dar la vuelta completa Pero más me gusta, sí Porque, ¿sabes qué? La vieja era parecida Y te mataba de una vez En cambio en este sí Me puedo jugar, ¿sí me entiendo? Ah, no tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo ¿Ves? Esta vez ya no tengo miedo Yo estoy jugando tranquilo Como si nada pasara Relajado Relajador Relajador Por eso es que no sirve Recomenzamos Es puro loco Siento que cualquiera que toco Me va a matar Que todos son f*** turistas ¿Será que la luz les afecta a los dos? Tocando a ninguno Tocando a ninguno No te estoy viendo los dos La cara Mira Oh f*** Maric O sea, no entiendo O sea, si los puedo tocar No entiendo Si hay uno que está en contra Van a no negar Porque mira De bien De bien De bien De bien Que se no va la vuelta Va a pasar por aquí Buenas, permiso ¿Cómo está? Creo que está molesto Quiero que eso es lo que está pasando Que está molesto Entonces, cuando está molesto Obviamente Actúan así Solamente por eso Que no te Va a Dios Va a Dios Vamos para el piso Es que ve Se ve Aparecen Esa pared Es que le Es que Vé No, f*** Tú Madáf*** No me persigue Edgar Glo me persigue Me dio miedo, marico, su risa Mira, viene, marico Yo estoy aquí Viene, marico, viene ¿Dónde tengo que ir? Puta madre Corre, papi, corre, corre, corre No te detengas Ay, conorrea Malparía Ay, conorrea Ay, conorrea Si no, abres la puerta No abres la puerta, obviamente me van a coger Me estás ayudando Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Coño, otra vez por aquí, marico Que heladilla, weón No, fuck you too, madafuck Pero yo voy a correr, marico Y no voy a ver a quien, weón Yo voy a seguir corriendo Así se abran las puertas Mira, pero es que mira, weón No, seas tu bombarde Que no da chance, marico Ay, conorrea Dios, Dios mío Acabé de las 1 de la mañana y todavía ha muerto, marico, no joder. Fuck you, Dwayne. Por aquí ya nos tenemos que guardar porque viene. Cierra, puta de mierda. Puto puerta de malparilla. Fuck you, ¿dónde está? Todo está. Eh, que la sustancia está bien. Que los locos por lo menos no habrán puerto. Pues son ciegos, ¿sí me entiendes? Pero si te ven a ti. Tardito es eso. Por lo menos no te casan en el Weaver, ¿sabes? O sea, por lo menos... Son como los... ¿cómo se llama esto? Los... ¿qué lado? Cierra, cierra. Cierra, cierra. O sea, que視 la puente es ese. ¿Ve? ¿Qué? Mírala, ve. Mírala, ve. Mírala, ve, mírala. Viola, mírala, ve. Viene tan toda loca, ve. Viene tan toda loca, ve. ¡Prima! ¡Llégate para acá! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, tiene una cámara viendo para allá. ¡Corre, primo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mete ahí! ¡Ah, huevon! ¡Ah, sí, te la linterna! ¡Ya la tenía ahí! ¡Bieeeel! ¡Está cerrado! Este... Eh, bueno. No me veo porque soy un vampiro. Adivinan por dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Adormí entonces, papi! Este rayo va que es la pila. ¡Ajá! ¡Ay! Por eso es que se vuelve el log. ¡Se atascado! ¡Se atascado! ¿Será que darme bien de televisión? No sé cuál es el truco aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dov... ¡Ah! ¡No! 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 Ah, me apagaron nada, ¿no? Toma, púrale el ojo para que no me vea Mírame Mírame Por eso es que me quieren matar, marico ¿Por qué anda con esa locura encima o por eso es que me quieren matar? No, hostia Y ahora, pero ayúdame, ¿dónde estoy? Ah, mira, aquí es donde yo arranqué el juego, marico Ah, pero otra vez perseguíme, marico No tengo ni mi medicina Casi me va perseguiendo, matando Por tanto Eh, la verdad es que esa es la corrida, marico Logramos hoy Y si logramos un objetivo Este es el segundo piso Ay, por tanto De la luz Tres Tres